El panorama actual en Ciudad Obregón y en todo México en cuanto a servicio a cliente está muy mal, afirma el consultor de comunicación no verbal y servicio al cliente. Prueba de ello es que cuando en algún lugar dan un buen trato, el cliente lo confunde con que le van a robar o que están buscando más propina. Ellos le quieren llamar más el invitado porque el servicio se hace o se transforma en algo más cálido. Nosotros no tratamos igual a un cliente que tratamos a un invitado, entonces por ello luchan mucho por que sea un servicio de calidez. Es por ello que el consultor que radica en Tijuana impartió una conferencia dirigida a empresarios en Canaco, a quienes recomendó ser críticos con su producto y enviar a sus amigos a hacer pruebas de servicio. Resaltando el éxito que tiene Disney, que factura 500 millones de dólares al año solamente de entradas, al enfocarse en ver a sus clientes como invitados. Llegamos a las tiendas y vemos personal que no te atiende, que no hay un contacto visual, que no te sonríen, que ni siquiera saben vender tu producto. Franco Campos hizo un llamado a los empresarios a tratar bien a sus invitados, porque de esa manera ellos invitan también a sus amigos. Agregó que en su charla buscó sensibilizarlos de que como consumidores tenemos la necesidad de ser sorprendidos, deleitados y entretenidos. Con imágenes de edición de Jesús Félix, informo para las noticias, Rosalba Wong. Gracias por ver el video.